Buenas tardes, Jennifer. Los 17 nativos están prestando declaración ante el fiscal Alfredo Acosta en la ciudad de Hernandarias. Ese procedimiento sigue en curso. Ellos fueron trasladados anoche desde la colonia Tapeyquedita hasta la dirección de policía del Alto Prana ubicado en Ciudad del Este. Amanecieron allí. Esta mañana fueron trasladados en un bus hasta la sede de la unidad fiscal de Alfredo Acosta. Y allí están todavía, como decíamos, prestando declaración una vez que terminen ellos de declarar todos y cada uno, ya sea si se abstienen o no, pero tienen que darle esa oportunidad, esa audiencia, se tiene que dar esa audiencia indagatoria para después el fiscal determinar con relación a la participación de cada una de estas personas. Y también están trabajando para identificar a más personas que habrían perpetrado este ataque brutal en ese establecimiento rural en la colonia Tapeyquedos, donde desde hace muchísimo tiempo se viene registrando esos incidentes. Se realizaron varios desalojos. Se realizaron ya varios procedimientos en torno a esa causa que no se puede de alguna manera dilucidar. Estos pobladores venían advirtiendo de la situación, del clima que había en el lugar. Pidieron encarecidamente reiteradas ocasiones que no lo devuelvan a esas comunidades indígenas en esa zona, teniendo en cuenta que las tierras que lindidice que tienen allí están tituladas por otras personas particulares. Tienen su documento también generándose toda esta situación. Igualmente, se están realizando otros operativos en la zona de Tapeyquedos, en las zonas aledañas, porque hay también ocupación cercana a Caracosta, otra localidad, que están otros que serían del mismo grupo indígena ocupando. También van a hacer una constitución judicial también allí en el transcurso de esta tarde. Entonces, vamos nosotros a estar expectante a lo que se resuelve el fiscal en este caso con relación a estas personas. Jennifer, una vez que ellos declaren todo, el fiscal va a tomar la determinación de imputarlos o no, de por qué hechos se le atribuye a cada una de estas personas y luego ya quedarán a cargo del juzgado para alguna medida correspondiente si es que se da un procesamiento en contra de ellos. Los familiares de la víctima afirman de que muchos de los que están allí detenidos fueron ya plenamente identificados como los atacantes del domingo pasado. Ahora, ¿se sabe algo acerca de un sistema de seguridad o de algún ofrecimiento que recibió la familia para estar también acompañada en estos días de conflicto, Teresa? Porque ellos decían que temen que esto vuelva a reiterarse a pesar del accionar del Ministerio Público. Por lo menos en las primeras horas ellos sí recibieron acompañamiento del Grupo Especial de Operaciones de Keo, pero es una zona bastante extensa. Jennifer, va a ser un poco complicado tener un resguardo total, pero sí por lo menos en las cercanías de las viviendas. Estaban teniendo, no sé si hasta ahora se mantienen, pero por lo menos ayer estaban teniendo ese acompañamiento, pero por el despliegue en sí también de lo que ayer se estaba realizando en torno a la detención. De hecho, se están realizando todavía diligencias para seguir identificando a más personas que habrían participado de ese ataque. Estaremos ampliando las novedades desde allí. Muchas gracias, Teresa.